Después del buen trabajo que hizo Soccer Punch en la saga de Infamous y sobre todo con el gran Second Zone que nos deleitó a todos los poseedores de un PlayStation 4 a inicios de generación, el estudio estadounidense ha trabajado los últimos años para contarnos una de las historias más impresionantes del antiguo Japón y nos promete recrear todo el folclore y dramatismo de la cultura samurai. Podrán volver a impresionarnos con un excelente mundo abierto, ¿Será un buen cierre para los exclusivos de PlayStation 4? Yo soy Franco y te lo contaré en esta Gecko Game Review de Ghost of Tsushima. El juego está ambientado en el Japón feudal de finales del siglo XIII, donde la isla de Tsushima se ve invadida por los mongoles con Kutankan a la cabeza, nieto de Gengis Khan y líder de este ejército. Es un militar astuto y despiadado que ha estudiado muy bien a los samuráis y aprovecha este conocimiento para destruirlos. La primera línea de defensa de la isla fueron todos los samuráis de la región, donde conocemos a Jin Sakai, un joven y huérfano samurái, pero muy habilidoso con la katana y con un importante linaje guerrero en sus venas. Luego de esta primera batalla, el único sobreviviente es Jin. Siendo el último samurái, este toma como decisión aguantar la invasión mongólica hasta que el ejército de la gran isla pueda ir en su ayuda. En el transcurso de la aventura, nuestro héroe tiene que tomar decisiones que lo alejan del código de honor samurái, pero es el único camino para hacerle frente a sus enemigos, por lo que Jin va a tener constantemente el conflicto entre honrar a sus tradiciones o la desobediencia en proa proteger la isla y a su gente, sea como sea. Sucker Punch desde el principio comentó que la historia está fuertemente inspirada en las películas de Akira Kurosawa, por lo que vamos a ver el camino del héroe y elementos del cine clásico japonés como el dramatismo, la teatralidad y gran cantidad de clichés de películas de samurái. Siendo un juego con temática samurái, el combate con katana es uno de los elementos más preponderantes en el gameplay. Será nuestra arma principal y la manera en que nos enfrentaremos a la mayoría de nuestros enemigos. Podría decir que el sistema de combate está inspirado en la saga de Dark Souls, pero dista mucho en cuanto a su dificultad, creo que es más parecido a lo que vimos en Jedi Fallen Order. Tenemos dos tipos de ataques, uno rápido pero no tan fuerte y otro lento pero su impacto puede llegar a desestabilizar a tus enemigos. También nos defenderemos protegiéndonos presionando R1 y con un buen timing llegar a desestabilizar a tus enemigos y realizar un contraataque. Otra opción para la defensa es esquivarlos con círculo, sobre todo para los ataques muy poderosos, los cuales no podemos detenerlos con la katana. También tenemos distintos tipos de posturas que nos ayudarán a enfrentarnos a los diferentes tipos de enemigos según su estilo de combate. Entre ellos tenemos a los que usan espadas, los que poseen un escudo, los que utilizan una lanza y los brutos, que son grandes y fuertes. En cuanto a la apariencia, no hay mucha variedad en estos. En varias ocasiones te enfrentarás al mismo modelo de personajes una y otra vez. Sin embargo, en cuanto a sus habilidades y equipamiento, sí podremos encontrar de distintas clases. Desde simples bandidos que no tienen más que su arma principal, hasta miembros del ejército mongol con espadas o con un casco que evita que le lancemos flechas en la cabeza. Hablando de flechas, puedo decirles que usar el arco en Ghost of Tsushima se siente muy natural e intuitivo. Después de la katana, es el arma que más he utilizado, no solo en enemigos a distancia, sino también para enfrentarme a varios al mismo tiempo. Es muy útil sobre todo cuando desbloqueas la habilidad de paralizar el tiempo, donde puedes atinarle a más de uno a la vez. Como comenté anteriormente, Jin se va a ir alejando del código samurai y de las armas clásicas permitidas en este. Por lo que en el transcurso del juego, vamos a utilizar armas más parecidas a las de un ninja. Como el kunai, una especie de pequeñas cuchillas con las que podemos atacar rápidamente a nuestros enemigos en distancias cortas. U otras como bombas de humo, cervatanas de dardos venenosos, entre otros. Y esta desviación de Jin no solo compromete a las armas, sino a la forma de enfrentar a tus enemigos. Tenemos dos maneras de hacerlo. El combate directo, donde en un inicio vamos a retar a uno de ellos y entraremos en una secuencia de batalla en el cual el que primero ataca es el vencedor, para luego seguir luchando con el resto cuerpo a cuerpo e ir derrotándolos uno por uno. También vamos a enfrentarnos a ciertos enemigos que son una suerte de jefes. Cuando esto ocurra, entraremos en un tipo de combate un tanto diferente. En este solo podremos utilizar la katana y tenemos una zona limitada para movernos, del cual no podremos salir hasta derrotar a nuestro contrincante. Las mecánicas son similares al combate común, solo que más cinematográficas. Por otro lado, tenemos el modo sigilo, donde podremos escabuirnos en las bases mongolas, moviéndonos por los techos, cubriéndonos en la hierba alta, atacando a nuestros enemigos por la espalda y hasta usando una campanita para distraerlos. Este modo me pareció muy divertido y disfruté mucho entrando en zonas enemigas y logrando el objetivo sin que ningún mongol me detecte. Este apartado es donde brilla todas las habilidades y armas de fantasma. En cuanto a las habilidades, tenemos dos tipos, la de samurái y la de fantasma. En la primera tendremos un árbol donde vamos a ir mejorando las técnicas de evasión y desviación según los puntos que vamos obteniendo al realizar las misiones. También tendremos habilidades especiales que vamos a ir desbloqueando mientras completemos las misiones míticas que les comentaré más adelante. Y dentro de las habilidades de fantasma, hay otras que son más enfocadas al sigilo y ataques poco honorables, como detectar a los enemigos cercanos por el sonido o el asesinato shouji, donde podemos atravesar estas puertas con nuestro katana para derrotar a los mismos. La forma de enfrentar a nuestros enemigos, sea como samurái o como fantasma, puede ser cambiada en cualquier momento. Esto depende enteramente del jugador y para potenciar estas podemos usar diferentes equipamientos. Tenemos distintas armaduras que nos darán ciertas bonificaciones. Algunas nos darán mayor salud o mejor ataque. Otras hacen que nuestros enemigos se demoren más en detectarnos y hasta tendremos un atuendo de viajero que hace que el control vibre cuando estamos cerca de objetos importantes y que se expanda el área de descubrimiento en el mapa. También tenemos amuletos que de la misma manera nos darán extras en nuestras habilidades. Estas las podremos hallar durante la exploración de la isla. Ghost of Tsushima nos entrega un mundo abierto el cual es muy disfrutable recorrerlo. El mapa está compuesto por tres grandes zonas que poco a poco vamos a ir descubriendo y encontrando los diferentes tipos de misiones que estarán disponibles. Tenemos las misiones principales que son parte de la trama central del juego y básicamente se trata de buscar aliados para hacerle frente al ejército mongol. A propósito de estos, cabe resaltar que han hecho un gran trabajo con los personajes secundarios. Cada uno de ellos tiene una marcada personalidad y sus historias son muy interesantes. También tendremos las misiones secundarias que acompañan muy bien a la trama de los personajes pero pueden llegar a ser un poco repetitivas y no son muy innovadoras que digamos. Tenemos las típicas misiones de detectives siguiendo pistas, la misión de seguir a enemigos sin que nos vean o misiones de combate cuerpo a cuerpo. Donde sí resaltan más este aspecto son en las misiones míticas donde nos narran historias muy interesantes de personajes que vivieron antes que nosotros que nos hacen que nos enganchemos bastante y queramos completarlas en su totalidad. Por supuesto, como recompensas nos darán habilidades y armaduras especiales. El interfaz de la pantalla de Ghost of Tsushima no cuenta con ningún minimapa ni flechas que nos indican a dónde ir. Lo único que nos guiará es el viento. No nos dice por dónde ir, simplemente nos indica hacia dónde ir. Por lo que la exploración es muy libre. Personalmente, siento que tomaron bastante inspiración de Zelda Breath of the Wild. En nuestro recorrido, podremos encontrarnos con zorros o aves doradas las cuales nos guiarán a diferentes puntos de interés, como saunas que al bañarnos nos aumentarán el máximo de salud, altares o templos donde podremos obtener amuletos o puntos para desbloquear ranuras para estos y hasta desafíos de bambú que nos darán puntos de determinación que nos ayudarán en la batalla. También encontraremos aldeas tomadas por mongoles los cuales debemos liberar. Si bien es un cliché de los juegos de mundo abierto, nos darán pequeñas misiones opcionales al hacerlo, como derrotar a enemigos de determinadas formas o liberar a aldeanos secuestrados. Una vez liberada la zona, las personas volverán a sus hogares y habrán ciertos comerciantes con quienes podremos mejorar nuestra katana, el arco, las armas y municiones del fantasma y nuestra armadura. Para esto tenemos que ir recolectando ciertos recursos que se harán usados para estas mejoras, como suministros, hierro y acero, cuero animal, entre otros. Si bien no es innovador en mecánicas del mundo abierto, la ambientación que tiene la isla de Tsushima es impresionante. Tenemos zonas muy variadas, desde bosques, playas, locaciones nevadas, entre otros, lo que hace que en general es difícil que encontremos dos lugares similares. A esto hay que sumarle un clima dinámico y cambios entre día y noche. Todos estos elementos construyen el contexto perfecto para la maravillosa historia que nos presenta el título. Visualmente, el juego se ve espectacular. En un PlayStation 4 Pro corre a 4K con una tasa estable de 30 FPS y en PlayStation 4 estándar a 1080 con la misma tasa. También tenemos el modo Kurosawa, el cual aplica un filtro de blanco y negro, ruido en la imagen y audio de baja fidelidad para los que quieran un look de películas clásicas del género Samurai. Los odios del título son muy fieles a la realidad. Escuchar el blandir de la katana cuando enfrentas a tus enemigos te hacen sentir que en realidad estás cortando carne y hueso. El idioma de audio los puedes poner en inglés, español, latinoamericano, portugués, francés y japonés. Yo lo he jugado con las voces en japonés y la verdad lo recomiendo muchísimo. La inversión es mucho mayor con esta opción. El único problema es el movimiento de los labios en algunas cinemáticas. Se siente que estas fueron trabajadas para el idioma inglés. Otro aspecto que me rompió un poco el ritmo del juego fueron las pantallas negras que ocurren cuando inicias una conversación con algún personaje, así como algunas animaciones en el gameplay que no se ven tan bien trabajadas. Por otro lado, sí quiero resaltar que los tiempos de carga son casi inmediatos. Ya se va viendo el trabajo de PlayStation en este aspecto para la próxima generación. Fuera de estos puntos negativos, siento que el trabajo que hizo Soccer Punch con Ghost of Tsushima es muy digno de resaltar y cierra con broche de oro el gran ciclo de las exclusivas de PlayStation para esta generación. El título nos ofrece un sistema de combate muy bien pulido, limpio y muy adictivo. Una historia emocionante y personajes memorables y una ambientación y visuales espectaculares que le hacen total justicia a la cultura japonés, haciendo que cualquier jugador amante o no de esta tiene que probarlo. Yo soy Franco y para más reseñas de sus videojuegos favoritos quédense aquí en Gecko Gamers. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!